Un juez ordenó a Rafael Cotelo, Jorge Piñegrúa y otros integrantes del programa de radio La Mesa de los Galanes a pagar una multa a Rivera. El programa de radio La Mesa de los Galanes tuvo que pagar a Rivera 3.000 dólares. El dinero tenía que ser donado a instituciones comunitarias en forma de efectivo o bienes. Se puso punto final al litigio judicial iniciado por un grupo de riverenses contra los integrantes de La Mesa de los Galanes. En especial a Rafa Cotelo que con un personaje humorístico dijo una cantidad de disparates referente a Rivera y los riverenses. Se ve en la foto que los donados son electrodomésticos marca Enxuta. Y recordemos que Rafa Cotelo es la cara visible de Enxuta. Lo más probable es que esta gente hizo un canje de publicidad y ni siquiera se metieron la mano en los bolsillos para pagar sus errores. Sería muy miserable por parte de ellos, pero bueno, ¿qué se puede esperar de personajes que solo están para hablar bien de la izquierda en los medios de comunicación? Gracias. 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 Gracias.